Ya, ok, listo Rincón, rincón, rincón del amor Rincón, tropical, rincón del amor Para la gente en Chaparral, Harina, Vanessa, en el cielo y su comad Laki Y aquí, para Lito y Saboyaki Soy un canto, pues, con el barrio que da Se jugando, pues, de tu barrio que da A, ay, 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 ay Je jugando, pues, con el barrio que da ¡Vamos, Lévia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la cintura! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos, el Camillo! Agua de Junior Río Noya, Río Noya ¡Cintura, mami! ¡Vamos! Ya no quiere ser tu amigo ¡Vamos, la cintura! ¡Eh! 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 ¡Oh! Soy un cantor Estado de Río Hermano de la Amadrugada Soy un canto de amor de la patrulla Soy un canto de amor de la patrulla ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Así ahí a producción, Mariza, Ayaki, Lorenzaанию! ¡Gol! ¿Cómo dice? ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Alianza Lima, carajo! ¡Alianza Lima! ¡Porque la familia final es de Alianza Lima, carajo! ¡Bloque Azul! ¡Eso! Volve aquí a mi gato, ese gato en Serrano, yo lo voy a matar ¡Bloque Azul! ¡Adába! ¡Ay, ay, lomado, ay, ay! ¡Porque, porque, porqué! ¡Barde, si, tú, 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 tú! ¡Barde, si, tú, tú, tú! ¡Barde! ¡Parde, de, 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 de! ¡Parde, de, 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 de! ¡No, ya, bata! ¡No, ya, bata! ¡Lomado, lo mato! ¡Lomado, lo mato! Lo voy a matar, lo voy a matar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, te voy a matar! ¡Y dónde van las chicas solteras, las chicas solteras! ¡Hay chicas solteras de esta noche, no hay chicas solteras! ¡Ay, te voy a matar! ¡Y la voy a matar! ¡¿Por qué? ¡Por decirte que nada! ¡Hay chicas solteras de esta noche, no hay chicas solteras! ¡Y la voy a matar! ¡El ratón te conozco el que se te da la baja! ¡La baja se goza el rincho! ¡El rincho está por todo! ¡Ay, ay, ay! ¡No pago! ¡Ay, ay, no pago! ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ripa! ¡Ay, ay, te voy a matar! ¡Ay, ay, te voy a matar! ¡Ay, ay, te voy a matar! ¡Por qué? ¡Ay, ay, ay, te voy a matar! ¡Ay, ay, te voy a matar! ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato y lo mato! ¡Lo mato y lo mato! ¡Lo mato y lo mato! ¡Por decirte que nada! ¡Lo mato y lo mato y lo mato! ¡Lo 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 mato y lo mato y lo mato! ¡Lo mato y lo mato! ¡Lo mato y lo mato! ¡Por qué? Por decirte... Por decirte... Por decirte... Por decirte... Por decirte... Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Por decirte... Por decirte... ¡Mátalo, tajos! ¡Y tengo con las manos arriba, señora! con las manos arriba y donde están las chinas sombras un grito y ahora los hombres los hombres un silbio a los hombres y ahora un dos tres que rico un dos tres que rico un dos tres que rico bueno yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy y ahora vamos donde están las sombras un saludo y ahora el junior el junior come candela no puede matar no puede matar no puede matar ese niño no va tiene oro pa' aquí ese niño no va ese niño no va ese niño no va grábalo ese junior ese niño no come candela ese gato no come candela ¡Segaduro! ¡Ese andooo! ¡No juegues con Junior! ¡No juegues con Junior! ¡No juegues con Junior! ¡No juegues con Junior! ¡Se los puede matar! ¡Ese te lo marcha aquí! ¡Se los puede matar! ¡Se los puede correr! ¡Se los puede tomar! ¡Wiii! ¡Eso! Tripa es ¡Vamos Jimmy, vamos! ¡Vamos ayer! ¡Vayaanca a la vida en cameo! ¡Yeshi! ¡ Similar vayas! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Qué rico! ¡Muchas! 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 ¡Gimme! Y ahora, un chamón, un chamón, un chamón, un chamón. Un chamón, un chamón, un chamón, un chamón, un chamón, un chamón. Un, dos, tres, que rico, un chamón, un chamón. Una jala, ahí, 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 ahí. ¡Eso, George! Jálate aquí, jálate aquí, jálate aquí Aplausos para la tía Aplausos para la madrina Yankee Aplausos para la madrina Yankee, caramba